Hola amigos de Gol México. México volvió a su pobre funcionamiento siendo superados 1-0 por Qatar en el cierre de la fase de grupos de la Copa Oro 2023. El partido arrancó con dominio de México que intentaba tomar las riendas. Sin embargo, la sorpresa llegó a los 27, cuando Asem Ahmed anotaba el 0-1 para Qatar, tras eso el tricolor seguía presionando. Santiago Jiménez no estaba fino, así terminó el primer lapso. Para el segundo tiempo, la tónica se mantenía con México dominando, pero sin claridad. Santiago Jiménez seguía fallando y la desesperación casi le cuesta la roja a los 65, cuando intentó dar un manotazo que no encontró a su rival. Al 70, Henry Martin ingresó para que el tricolor cerrara con dos delanteros que poco pudieron hacer. A los 86, Edson Álvarez sacó remate de cabeza que reventó el poste. Así concluyó el duelo. 90 y medio, viene México, viene México por el primero, van a ganar y a Pineda Arbery. No sacó el cuadro, se resbaló, cayó, sigue con la pelota. Chávez va a controlar, falta sobre Chávez, falta sobre Chávez, falta sobre Chávez, el jugador consigue. En ahorro y crédito, sumos confianza, se cobra tiro libre para México. Visítenos en CIC Beach, front Papagayo. Somos hotel, contigo frente a la playa, rodeado de exuberantes y el único bosque seco tropical ubicado frente a playa Panamá, en Bahía Papagayo. Reserva el 25, 86, 7 y 3, 2, 0. Gol, Gol Panagol de Haití. Brandis Pierrot del remate de herramientas total, el guardameta Menjibar que da rebote y Pierrot nada más pierna derecha, en el área de emergencias médicas, lo dan Haití. Haití 1, Honduras 0. En el arranque del partido había sido más Haití, ahora sí, ahora sí concreta Haití. Hay terrible guardameta Menjibar de la selección de Honduras, atención porque con esto Haití está llegando a 6 puntos de la selección de Haití y está clasificando de segundo. Primero México, segundo Haití, Qatar tercero y Honduras último de su grupo de Copa 1. Atención que viene Qatar, centro, el segundo palo, cabezazo. Gol. Gol. Pogradol de Qatar ¡Gol! ...en Santa Clara. Golazo de Qatar, Golazo de Cacer, 1% comentario Grupo Mutual. Y la voz de Manuel González, Telefica Radio. Siempre como usted, Adián, ¿y quién iba a decirlo? Una selección de Qatar que ni tan siquiera tenía posibilidad de anotar en 28 minutos de Tiempo Pintura Blanco. 71% de posición para México, Cuatro remates para la selección de México Cero para Qatar Tres remates al arco de México Ninguno para Qatar 29% de posición para la selección de Qatar Así era imposible Decía Daniel Méndez en su relato El gato de un ratón Sí, Qatar solo se defendía México iba hacia adelante México no aprovechó Y Qatar con solo un centro por el sector de la derecha De Hilbert, el número 3 Y un cabezazo Fir, el número 3 De Kaceli Shehata Hace el gol a la selección de Qatar Atención que viene Qatar Centro el segundo palo Cabezazo ¡Gol! 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 que venía desde la derecha, el cabezazo, Uchua, Ochoa que intenta y es el 3, a Sinchecata el 3, se centra el 3, cabetea, y cayó el primero, ante la sorpresa, en el Estadio Libanes, en Santa Clara, golazo de Catar, golazo de Cacet, 1 por 0, comentario, grumo virtual, y la voz de Andrés González, Teletica Rando. Siempre con usted Adrián, y quien iba a decirlo, una selección de Catar que ni tan siquiera tenía posibilidad de anotar en 28 minutos del tiempo pintura blanco, 71% de posición para México, 4 remates para la selección de México, 0 para Catar, 3 remates al arco de México, ninguno para Catar, 29% de posición para la selección de Catar, así era imposible, decía Adrián Méndez en su relato, el gato de un ratón, sí, Catar solo se defendía, México iba hacia adelante, México no aprovechó, y Catar con solo uno, con un centro por el sector de la derecha, de Kidby, el número 3, y un cabezazo firme, el número 3, de Hacen Shehata, acelgó la selección de Catar. Ya oficialmente Catar puede ser de Catar, ya, ya está recibiendo el ácido de Catar México, ya, oficialmente, ya hemos dicho que perfectamente podría jugar a Catar, ya sabes lo que es de Catar con 10 minutos, tenemos lo de Jiménez que era roja, y 10 minutos de Catar, 10 minutos de posición, increíble, y Haití cerca de empatarlo también, contra Honduras, bueno, estamos en nuestra zona, México está perdiendo, no está peligrando la clasificación en el Guardio México, pero no puede perder, puede perder como parece, 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 pero es ¿cuál es el tiempo de la opción de Argentina? ¿la última copia del mundo? ¿되usto? Está saco saco, ¿vale? Balón por fuera, saca de bandalucía La línea económica de 25 Quedarán 8 minutos y medio Es un mundo completo lo que queda Ahora que México busca el gol que le dé un empate Aquí va Antuna, mente Barbalania Rechaza la saca Antuna toca la primera intención Pase a profundidad, todos lo van a quitar para México Antuna al piso, falta Los de Qatar se enojan muchísimo Y a los de Qatar están, de verdad, que fue el que dijo Que fue mintiéndolo así Es que si lo están sintiendo, como el estado Hay 7 amarillas en casa Y ahora el 23, pero para donde están Pero el último que entró Muy bien, el 23, a Sigma Di Bo Sigma Di Bo Toma Chichi de la ruta Verdugo, a los precios altos decidos Toma Chichi Están enojadísimos No está acostumbrado a esto Nunca viste ese tipo de cosas Pero que estás pintando Va a ser Qatarí Va a ser Qatarí que es de una persona Que tan cal, ¿no? Sí, sí, sí No me leakaste, está bien México está hacía Una vez una y media en la junta de finales A la selección de México Y esto no acaba Todavía quedan ciertas Impresionante, impresionante Es que queda hecho y va a cortar. Bueno, ya viene, creo que te hubiese llamado. Era el tercer llamado. Bueno, ahí se sentó. Ahí baja, ¿eh? A ver, a ver. Bueno, ahí estaba el llamado. Viene Qatar en contra. Buen cierre. En el punto, ocho minutos. Quedarán dos. Quedarán dos minutos. México viene con todo. Los catrachos ya ganaron el partido. Termina el partido. Honduras dos, Haití uno. Honduras ahora en la cancha. Versándole a México para que anote. Si México ganó, Honduras entra. Haití eliminado. O será Qatar o será Honduras. México en primer lugar. Así que el drama lo vienen los catrachos en la cancha. Esperando el resultado del partido de México. Que viene la carga. Le dará el minuto y medio. 90 segundos terribles para los catrachos. Que quedan o no. Observando las diferentes aplicaciones de los mexicanos. Muy desmotivados. Tirados y los hondureños. Andrés Eduardo en la cancha. Esperando el resultado de México. Esto va a ser un drama. Le quedan un minuto con 10 segundos. Y la selección de Honduras. Los jugadores preguntan. ¿Qué está pasando con México? Pues México a un minuto de perder el partido contra Qatar. Increíble, Adrián. Un minuto. Haití eliminado. Haití eliminado. Y aquí quedará entonces de momento Qatar. Si ganó a México. Es México y Honduras. Haití había llegado a esta jornada como segundo. Era eliminado. Y esta última. Aquí se va como han servido. Tiro libre. Pero Honduras al menos ya ganó. Por lo menos ganó Honduras. Puede haber sido el último partido. ¿Verdad, Diego? Y los gritos siguen como si nada para todos los jugadores de Qatar. Que son los que menos entienden con amor propio. Están bastante enojados de ver toda la injusticia de la CONCACAF. La mano siempre aparece para México. Quedarán 20 segundos. Qatar a punto de entrar. México. Perdiendo el partido contra Qatar. Que para ellos es bastante vergonzoso. Aquí viene México a la última. En la última. Son Álvarez con la pelota por el sector de la derecha. Honduras aferrado al milagro. Aquí viene con la pelota México. Aquí viene por la izquierda. Otra vez con el balón de Inés. En ganchamento en frente a María. Cuidado, cuidado. Una manita ahí. Aquí viene marcando Qatar. Se va a acabar el partido. 10 minutos. Sí, la no. ¡Miller! Y cuadro Fischer. Swimple, silbato. El partido, el partido, el partido, el partido, el partido. El partido terminó. Clasificó Qatar. Sí, señor. Clasificó Qatar. Honduras eliminado. Honduras eliminado. Y Qatar da el golpe con solo un tiro y marco. Con solo una jugada en el área de emergencia médica de México. Con 10% de posición de pelota. Sin tocar el balón. Sin jugar. Defendiéndose como un gato panza arriba. Qatar le pegó a México. Y de golpe sacó Honduras. Así es la Copa Oro. Así es la Copa Oro. Así es la Copa Oro. Terminó con un 85% de posición de balón en la selección de México. Es increíble. Es increíble lo que acabamos de ver. Porque Qatar solo llegó una vez. Y Qatar ha clasificado los cuartos de final. Lo que fue una decepción a la Copa del Mundo que ellos organizaron. Viene a contra el cap. Y clasifica cuartos de final a la Copa Oro.